El árbitro Luis Pavón, entonces, dando las últimas instrucciones. El venezolano, Panamá reconoce, por ahí intenta avanzar Mosquera, debe tratar... Panameño debe ser que esta pelea se quiera a respetar al campeón. Como quien dice, si pegas, pégame y le... Que Valero pega lo acaba de demostrar. No debe dejarse darse el ring, porque algunas de las peleas se las han parado a rivales de Valero por subir la guardia y esperar el ataque. ¡Bien Mosquera! Ahora que tiene las piernas agudadas es el retador. ¡Qué pelea, amigos! Sintió el golpe Valero. Lo quiere medir Valero. ¡Bien la derecha y la izquierda y cayó Mosquera! En un solo asalto y estamos apenas en el primero. Si presiona en este momento, debe buscar distancia el loco. Ha equivocado por completo su plan de pelea, el panameño. Tiene ansia en poner el boxeo el loco Mosquera. Valero lo mide, ahí está, con la izquierda. Lo conectó fuerte. Sentido el loco Mosquera. Equivocado completamente Mosquera. Por leve que sea el golpe. Fuerte los golpes de Valero todavía. El loco equivocándose en recortar distancia. Se llevó a... Y el público con un coro le decía a Mosquera que no ha pasado. El loco bien con la derecha y también la izquierda. La pelea avanza. El que debe estar desgastado debe ser Valero. Pero el loco está arriesgando demasiado. Y está conectando bien Mosquera, aunque también conecta a Valero. Atención a Valero. Y Valero lo conecta con todo. Respirando por la boca desde el primer asalto. Y Valero. Buena la derecha, volada por el loco a la cabeza una vez más. Se baja otra vez, pero Valero pega muy fuerte. No debe iniciar esos ataques suicidas el loco todavía. Debe esperar un par más de rounds. Está cogido el loco. Está sentido, está sentido. Variado. Hacia adelante, recibiendo castigo por parte de Valero. Él también conecta a Mosquera. Buena la derecha. Bien Mosquera. Le cayó a la izquierda en el colombiano. ¡Me cayó a Valero! ¡Me cayó a Valero! Probó la mano. ¡Bien loco Mosquera! Valero. Le ha venido de menos a más Mosquera, pero pesa. La izquierda bien da. Tiene Mosquera, una cicatriz bien ahí. Recibir golpes en Conchado. No está mostrando ni la mitad del boxeo que él tiene. Esquina del loco Mosquera, tienen que decirle. Vaya izquierda por parte de Valero. También el loco Mosquera con la izquierda. Sangra Valero por el ojo izquierdo. Bien Mosquera con la derecha. Esto por cualquier lado puede definirse. El loco a altura de un quinto round. Muy lejos de lo que está. Sangra Valero por el ojo izquierdo también. Mosquera hacia adelante. Bien Valero. Conectando fuerte al loco Mosquera. Golpe abajo. Al hombre que respira agitado hace rato. Esos golpes tienen que estarle doliendo mucho a Valero. Pero cuidado con la izquierda también de Valero. Otro canal. Este es TV Max. ¡Qué pelea de verdad! ¡Qué pelea de verdad! ¡Viene el loco! Los golpes de Valero han perdido mucha fuerza. Pero sigue siendo peligroso. Se despelea. Cada golpe de Mosquera es... ¡Peligrosamente! Arriba debe estar en puntos todavía. Confusión en el venezolano. Valero. Mano de Valero. La zona de ataque del venezolano. Pero se la va a jugar. Sí, se la va a jugar de a hombre el loco Mosquera. Señores, a cualquiera de estos dos hay que matarlo para bajarlo del ring. Conectando bien. Bien ahora. Bien mal ordenadamente el loco Mosquera. ¡Vaya sexto asalto! ¡Vaya pelea! ¡Bien Valero con la combinación! El óper del loco. Responde Valero. Bien ambas manos. Bien la izquierda de Valero. Han colocado el protector bucal a Valero para no tener que detener. Ella va por la altura de un séptimo. Mosquera. Atacando Valero. Contra la cuerda Mosquera. Recibió unas buenas manos. Otra vez la derecha de Valero. Está sentido Mosquera. Pero se la va a jugar. Muy arriesgadamente allí. Como que se le acabó la gasolina a Mosquera en este asalto. Vamos a ver. Atacando Valero. Atacando Valero. Atacando Valero en problemas Mosquera. Bien Valero. En la combinación. Se tambalea Mosquera. Se la ha jugado Mosquera. Ha probado toda la dinamita de Valero. Ambos están sangrando. No solamente está perdiendo este rado en el campeón. Sino que se está dejando desgastar aún más por el venezolano. Tratando de poner distancia a Valero ahora. Bien la derecha de Mosquera. La repite. La derecha del loco. Responde Valero. El panameño es valiente. Nadie se lo quita. De donde quieran. Pero el médico es panameño. Opinión es siempre importante. La derecha del loco. Abajo nuevamente. Mosquera no es un hombre muy hábil. Pero si se para allí en frente. Contra la cuerda. Está sentido Mosquera. Recibiendo metralla por parte de Valero. La izquierda. Buena la izquierda de Valero. Debe tener cuidado. Está viendo las acciones de cerca. El árbitro la puede parar. Pero buena a la derecha del loco. Más impactos de los que debió haber recibido en una pelea ordenada a estas alturas. La derecha. Por delante. Mosquera tiene el loco. Ha lucido más débil que nunca. Y viene a rematar. Sí. Lo viene a buscar. Décimo asalto señores. Bien Valero con la izquierda y la derecha. Se tambalea Mosquera. Se la van a parar. Sí. Está bien. Lea el título de la 130. Pabón de cerca. Mientras más avanza el tiempo más se desgasta el loco Mosquera. Más débil luce y más se reducen sus posibilidades para conservar ese campeonato. Más crece la posibilidad de Valero que sigue conectando con ambas manos. Muy aguado el loco. Se iba a meter la esquina. Se iba a meter la esquina. Se iba a meter la esquina. Se metieron. Pararon la pelea. Se acabó. Nuevo campeón. Ganó Valero. Noche triste para el boxeo panameño.